¿Bisonte o búfalo? ¿Cuál es la diferencia? El bisonte americano está atravesando una crisis de identidad. Podemos agradecer a los primeros colonos europeos que llamaron a los grandes rebaños búfalo y el himno no oficial del oeste americano para la confusión inicial. Oh, dame un hogar donde vagan los búfalos. Simplemente no habría tenido tanto éxito lírico usando el apodo de bisonte. Avanzamos 150 años y organizaciones como la Asociación Canadiense del Bisonte y la Asociación Nacional, hoy, conozcamos alguna de estas razas de búfalo. En la raza mediterránea italiana, encontramos las siguientes bondades. No ha tenido cruces de ninguna otra raza durante décadas, ya que a Italia está prohibido ingresar material genético bubalino, por lo tanto, es genéticamente pura. Es la raza más estudiada, seleccionada y mejorada para producción de leche en el hemisferio occidental. Italia es el país del mundo, con mayor número de búfalos en control lechero oficial. El búfalo mediterráneo italiano es una raza de búfalos reconocida oficialmente en Italia desde el 2000. El bisonte, un símbolo duradero de la libertad y del oeste, alguna vez habitó los pastizales estadounidenses. Pese a que el paisaje de Estados Unidos ha cambiado en los tiempos modernos, el amor por este majestuoso mamífero sigue vigente. La National Bison Legacy Act fue promulgada en mayo de 2016 por el presidente estadounidense Barack Obama y convirtió al bisonte en el mamífero nacional de Estados Unidos. Gracias al trabajo de ecologistas, del Servicio de Parques Nacionales y de Terratenientes, las manadas de bisontes están creciendo a nivel nacional y pasaron de ser solo 1.000 en 1890 a más de 500.000 hoy. Búfalos de agua importados a Filipinas desde Camboya a principios del siglo XX son llamados carabaos camboyanos. Tienen el pelaje blanco o amarillento sobre una piel rosácea, pero los ojos, las pezuñas y la boca son oscuros y la piel puede estar moteada. Son ligeramente más grandes y tienen cuernos más grandes. Los búfalos de agua están bien adaptados a los climas cálidos y húmedos. La disponibilidad de agua es de gran importancia en los climas cálidos, ya que necesitan lodazales, ríos o salpicaduras de agua para reducir su carga de calor y estrés térmico. En tanto carecen de glándulas sudoríparas, los búfalos de agua están bien adaptados a los climas cálidos y húmedos. La disponibilidad de agua es de gran importancia en los climas cálidos, ya que necesitan lodazales, ríos o salpicaduras de agua para reducir su carga de calor y estrés térmico, en tanto carecen de glándulas sudoríparas. Los búfalos Nili-Rabi se remontan a las civilizaciones del valle del río Indo, cuando eran dos búfalos diferentes, Nili y Rabi. Sin embargo, debido a la coincidencia de estándares, ambas razas parecían muy similares y se volvió difícil distinguirlas. Por lo tanto, en 1950, las dos razas se convirtieron en una sola, Nili-Rabi. El búfalo Nili-Rabi es una raza de búfalo lechero. Se encuentra principalmente en los distritos de Lahore, Sheikupura, Faisalabad, Sahigual, Multan y Baja Wal-Nagar, en la provincia de Punjab. Su color es negro y su peso promedio en la madurez es de 800 kilores para el macho y 525 kilogas para la hembra. Tienen una ubre grande y fuerte y son generalmente dóciles. La edad media de madurez es de 30 meses en los machos y de 36 meses en las hembras. La longevidad de la producción es buena. La raza bufalina Jafarabadi es originaria de India. Su nombre se deriva de la ciudad de Jafarabad. Se encuentra especialmente en los bosques de las provincias de Gir. El zootecnista, magíster en administración, Kevin González Martínez, explica que existen dos variedades de la raza Jafarabadi, la palitana y la Gir. La variedad palitana es de mayor tamaño. Sus huesos son más pesados y los cuernos más cortos y gruesos. Por ser de mayor velocidad de crecimiento, es más exigente en términos nutricionales para homogenizar su cobertura muscular con relación a su rápido crecimiento óseo. La variedad Gir, de menor porte que la palitana, tiene huesos, cabeza y miembros más suaves y los cuernos son más largos, pero de menor grosor. El búfalo Nagpuri es una raza versátil de la región de Vidarva, del estado de Maharashtra, y se encuentra entre las mejores razas de búfalos que combinan la alta producción de leche y las condiciones climáticas adversas de sequía. Los animales de esta raza están muy bien adaptados a las duras condiciones, semiáridas de la región de Vidarva, pudiendo soportar condiciones climáticas extremas de hasta 47 óseo C, incluso sin afectar su producción de leche y fertilidad. Esta raza deriva su nombre del distrito de Nagpur y es popularmente llamado Barhadi, Berhari. Estos animales en su forma pura se encuentran en Katlabodi y Rogna, pueblos de Katol-Tegsil, del distrito de Nagpur. La gente de las comunidades Gosabi-Nanda, Gawalis, es la depositaria de esta raza. Ellos están ubicados en aldeas remotas y dicen ser descendientes de los que adoraban la vaca del jato de Lord Krishna. Los búfalos murra son una de las razas de búfalos más populares y valoradas en el mundo. Esta raza es originaria de la India y es conocida por su alta producción de leche y carne de calidad superior. Los búfalos murra son también reconocidos por su resistencia y adaptabilidad a una variedad de climas, lo que los hace ideales para una amplia gama de actividades agrícolas y ganaderas. Esta raza de búfalo es muy popular en la India y en otros países de Asia, como Pakistán, Bangladesh y Vietnam. Sin embargo, también se están haciendo populares en otros países, como Australia, Sudáfrica y América Latina. Los búfalos murra se han convertido en una elección popular para la producción de leche y carne debido a su alta producción de leche y su carne de alta calidad.